A ver, tengo de todo, eso. Una cosa así, esta falda que es muy sexy también. Bueno, tengo esta que también es como corto. Bueno, prueba con los tantos años. Muy buenas niños, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es otro buen día, domingo día del señor. Vamos a grabar un final feliz con una chica nueva que nunca ha grabado ni una sola escena, pelirroja, así jovencilla. La vamos a recoger en Atocha, la verdad es que no tengo mucha idea de dónde viene, pero bueno. La chica es así con el pelo rizado, pelirroja, delgadita, muy de mi tipo. Y nada, ahora la vamos a recoger, vamos a ir al sitio para grabar y vamos a hacer pues la serie de vídeos de siempre, de las 50 cosas sobre mí, la entrevista a Poyer y por supuesto el final feliz, que lo veréis en Canal Naranja. Bueno, vamos a acercarnos al lugar, la recogemos y ahora la conocéis un poquillo mejor. ¡Aquí están los Poyer! ¡Hola! 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 ¿Cuál es tu? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bueno, mi nombre es Gustavo Ariel. ¿Ariel? ¡Ariel! ¡Ariel Lortil 69! ¡Me voy a ir! Nada, aquí tenéis, Ariel Lortil 69. Bueno, y cuéntanos de dónde vienes, porque eres de Madrid, ¿no? Soy de Madrid, pero vivo en Murcia, muchos años. Cuéntanos un poquillo sobre ti, cuántos años tienes y todo eso. Pues tengo 28 años. Ya como yo. A mí me gusta Madrid, lo que pasa es que hay mucha gente, me gusta más la tranquilidad. Sí, eso sí, en Murcia hay playa y eso. Bueno, lo que pasa es que cuando he hecho toles, alguno me ha grabado con el móvil o algo. ¿Ah, en serio? Pero me gusta, sí. Y bueno, no has grabado nunca ninguna escena ni nada, ¿no? No, me vas a desplicar. ¡Ah, qué bien, qué bien! El chiquito. La verdad es que mi **** está muy bien. Bueno, el chiquito es el ****. ¡Ah, bueno, también! ¿Sabe alguien que vienes a hacer **** o tienes callado? Alguna persona sí lo sabe. ¿Qué te han dicho? Pues me han dicho que adelante, tiras adelante, haces muy bien. Y otros pues piensan mal y te insultan, pero me da igual. Me la suda. ¿Y a cuántos tíos te has ****? Si te cuento, mira, he hecho la cuenta, ¿eh? He tenido 11 novios y he **** 83 tíos. Ah, o sea, 94. Sí. Estoy en el top 100 de la TPC. Casi llegas al 100. Que ya hay ganas ya de empezar. Sí, desayunar algo. Nada, hoy se va a dar bien. Y luego tienes hoy otra escena, ¿no? Sí, tengo otra escena. Ya queda un poco para los 100. ¿Vas a hacer un casting o algo para tu número 100? Oye, voy a hacer una fiesta así privada. Molaría, ¿eh? ¿Quién te pone? Famosos. A ver, The Wild Project este de YouTube. Me encanta, es guapísimo. Ah, mira, mira. A ver, tú también me gustas, ¿eh? Ah, mira. No te voy a dejar de menos. A ver, ¿te gustó? Sí, hombre. Te parezco guapa. Sí, muy guapa. Bueno, pues ya estamos aquí. Mira, tú te vas a enseñar. Saltando al país. Claro. Y otras cosas. También. Es que yo nunca he grabado con él nunca. Así, famoso. Nunca. No, no he grabado nunca, en general. ¿Cómo te dicen? No he grabado con Nacho Duarte? Sí. Qué ****, bueno, ¿y eso? Sí, qué piensas tú, Jordi, ahora que le has visto. Sí, eh. Me gustaba, ¿eh? Un poco cortado, ¿no? Sí. Él será así como tú, pero ya cambió. Ya al 45. No sé. Ahí. Hace que te caiga. Hace que... A ver, tengo que todo he pensado. Una cosa así, esta farla quito muy sexy también, eh. Bueno, tengo esta que tal vez como compro. Bueno, pruébate unos tantos, ¿sabes? A ver si. Parece que tal vez. Sí, este está bien. Podemos probar más, a ver cuáles decimos. Sí, es esta, chulo. ¿Cuántos más tienes así completos? ¿Te mola? Sí, este mola. ¿Este hizo para la entrevista? Sí, este mola también. Está chulo. Es difícil elegir. ¿Tienes alguno que no se ha picantando? Claro. Este está chulo también. Sí. Es ese más normalito, yo creo. Toda el 50 gozos. Quizá que estás sentada. Sí. ¿Y le encendía y eso? Su petado es el traído. Este azul, este blanco carme y los duros de targa. Este blanco. Pues pruébate, cosilla. ¿Te ha convencido de solo alguno? Tenía más, pero no me corría. Y zapatillas tenías, ¿no? Sí, tengo zapatillas. Ah. ¿Me puedes probar? Sí, está bien. Me sigo empleando por la acción de sin nada. Déjate algo puesto por si te cruzas de piernas ahora con los otros vídeos que no se vea. Venga, me lo tengo. Pues sí, los tacones para los primeros vídeos y el tercero pues... Sin nada. Bueno, pues ya tenemos ropa. Ya está. Perfecto. Muy buenas, niñas foyers. Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y nada, pues te doy comienzo 50 cosas sobre Alien y los Sims. Tengo la experiencia de PS4, juegos cuando me acuerdo. Tengo muchos juegos. Me encantan muchos juegos de los zombies, Call of Duty. También me gustan los Sims. Desde pequeña siempre juego a los Sims. Y bueno, niños poyers, pues esto ha sido todo. Y recuerda, viní a poyers. No picha cócter. Muy buenas, niños poyers. Pues estábamos en los momentos previos a grabar el final feliz, pero bueno, antes vamos a hacerle una entrevista a poyers que nos cuente ya cosas más picantonas. Así que a ver qué nos cuentas. Me gusta que si yo te doy, tú me des. Re generosa. Yo generosa. La verdad. Pues nada, niños poyers. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, ya sabéis, dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que quieras las notificaciones y todas esas mierdas. Viní a poyers. No picha cócter. Adiós, amigos. Nos vemos en el YouTube. Lancha al revés. Lancha al revés. Y viní a poyers. No. Y viní a poyers. No picha cócter. Es que no quiero mirar tu dedo. Me he besado. Es que me he besado. Me he besado. Y viní a poyers. No picha cócter. Adiós, amigos. Nos vemos en el YouTube Naranja. Vamos. Ya está. Ya está. ¿Veis? Estoy guapa. Muy buenas, niños poyers. Y bienvenidos a mi otro canal. Bienvenidos un día más. Estamos hoy con Ariel Ortiz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Ya tranquila. Sí, porque va a ser hoy tu primera escena, ¿no? Y está por aquí para liberar a la bestia anterior. Sí, sí. A ver, a ver qué tal lo hago. ¿Y qué te gusta hacer en este ****? ¿Qué es tu cosa favorita? Bueno, encima de él, soy muy fiva. ¿Qué? ¿Estás lista para hoy? Sí. Para hacer tu debut oficial. Sí, sí. Pues nada, niños poyers, bienvenidos sean todos al casting no por oficial de Ariel Ortiz. Vamos allá. Vamos allá. Bueno, niños poyers, acabamos de terminar. A ver si sale, se está limpiando la hocica. Estoy aquí. ¿Qué tal? Muy bien. Buah, la experiencia... Ha estado guay. Es brutal. Escena de 10, niños poyers. Sí, sí. Ya sabéis dónde podéis ir a verla. ¿Tu primera oficial? Sí. Y espero que muchas. Espero que muchas, sí, hombre, seguro que sí, que muchas. Pues nada, ya ahora queda ducharte, ¿no? Sí, voy a ducharme que estoy llena de la ****. Vaya. Pues nada, venga pues, lávate bien. Venga. Besito. Hasta ahora. Nada.